Amigos, hola! Bueno, estoy aquí Adivinen qué Adivinen qué estoy esperando Bueno, David y yo Hemos comprado por fin Una cámara para el canal ¡Sí! Estoy aquí en la ventana Esperando que venga el chico a traer Traer la cámara, así que Estoy súper, súper emocionada Ahorita les cuento más Ok, amigos, qué emoción, ya llegó la cámara Voy a bajar a buscarla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren! ¡Sí! ¡Ya tengo la cámara! A ver, amigos, ahora voy a revisar Que todo esté en orden Acá está ¡Ay! ¡Qué emoción! Vamos a revisar que todo esté en orden Antes de emocionarme Porque la verdad La verdad es que les cuento Que esto ha sido Esta compra de esta cámara Ha sido Todo una Tortura O sea, casi que Pensé que nos habían robado Este Ya les voy a contar Esto Pero primero voy a revisar Que esté todo en orden Ok, acá está El certificado de garantía De la Sony Esto debe ser El manual de instrucciones ¡Ay! Miren la cámara Miren, 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 miren Miren, aquí está la cámara Vamos a ver ¡Eeeh! ¡Tenemos cámara! ¡Miren! Bueno, esta es una cámara compacta Estábamos viendo A ver Vamos a chequear que está todo completo Porque Esto debe ser la batería Ok Cargador Pablecitos Y ya Perfecto Eh Todo en orden Ya Bueno, les decía Que estábamos Eh Pensando David y yo Si Este Cuando estuvimos tomando la decisión Este Viendo a ver si comprábamos Pues Una cámara así compacta O Comprábamos una De estas un poco más grandes Eh Quizás Este No sé Eh Fuera un poco más profesional Pero Decidimos finalmente Comprar una compacta Porque Nosotros también Blogueamos bastante Y a la hora de Quizás ir a la calle Y pues Bloguear algo O O de repente Irnos de paseo A algún lugar Era mucho Muchísimo más fácil Tener una cámara compacta Que Pues Una de estas cámaras Que son un poco más grandes Y Y Un poquito más difícil Para llevar en la mano ¿No? Eh De todas formas Pues a la cámara Le vamos a comprar Igual Un Uno de estos trípodes Para llevarlos así Eh En la mano Pero Si nos decidimos Es Comprar Esta Esta cámara compacta En primer lugar ¿No? Eh Ya más adelante Este Ya compraremos Una Que sea Específicamente Para grabar en la casa Y Otra Este Ya nos quedaremos Específicamente Con esta para bloguear Pero Mientras tanto Esta la vamos a utilizar Para ambas cosas Y estamos súper felices Porque Sentimos Señores Que esto es un Avance Súper importante Para nuestro canal Y Queremos darle Las gracias A ustedes Porque son Justamente Gracias a ustedes Eh La compra de esta cámara Eh Esta compra De esta cámara Se La hemos comprado Con los ingresos De YouTube Eh Y esto Se lo debemos A Únicamente A ustedes Así que La verdad Es que Muchísimas Muchísimas Gracias Por Por esto Eh La verdad Es que tenemos Muchísimo que agradecerles A ustedes Porque Sin ustedes Es que Nada de esto Sería posible Ahorita Tengo Muchísimas cosas Que hacer Muchísimas cosas Pendientes Por hacer Pero Quiero detenerme También un poquito Hablar Algo con ustedes Es que La compra Eh Comprar esta cámara De verdad No fue Para nada fácil Tuvimos Muchísimos Problemas Incluso Eh Pensábamos Que nos habían Estafado Porque Eh La compra La hicimos A través de Eh La hicimos En Sony Pero A través De Mercado Libre O sea Ellos son Los representantes De Sony En Mercado Libre Y por allí Fue que hicimos La compra Pero Este Señores Eh Como les digo Pensábamos Que habíamos perdido El dinero Pensábamos La verdad es que Nos pasaron tantas cosas Por la cabeza Porque Eh La cámara La compramos Eh Hace ya casi un mes Y Y la cámara No nos llegaba Eh Las personas No nos respondían Los mensajes Eh Nosotros pagamos La cámara Y A los tres días Fue que se comunicaron Con nosotros Llamamos El número De atención Que aparece Allí En Mercado Libre Y Guau Nos encontramos Con la sorpresa De que No era Este El número Correcto Este Era el número Que ellos habían colocado Era el número De servicio técnico No había manera De comunicarse Con ellos Nunca te decían Si la cámara Estaba en proceso Que había pasado Nada Absolutamente Ellos no tenían Absolutamente Ninguna respuesta Pasaron los días Pasaron las semanas Ellos no se comunicaban Y La verdad es que Empezamos a preocuparnos Bastante Yo empecé a escribirle A Sony A través de todas Sus redes sociales Eh Para que pues Nos dieran una explicación Eh David incluso Llamó al Al courier Que supuestamente Lo habían entregado ellos Pero jamás nos dieron Número de guía Jamás A ver Fue un desastre total Y Y La verdad Es que Tuvimos que poner Un reclamo A Mercado Libre De hecho Hicimos una calificación Negativa Donde Decíamos que nos habían Estafado Porque A ver Que tú pagues Y pase un mes Y no te den Ninguna explicación Acerca de tu producto Ya eso Deja mucho Que desear Eh Nosotros estamos Confiados Porque claro La Sony Tú nunca te vas A imaginar Que la Sony Te va a hacer Algo como esto Pero la verdad Es que el servicio Señores Es Súper Pésimo Yo no lo recomiendo Para nada A lo mejor Si compran directamente La tienda Sony Es otra cosa Pero yo Nosotros compramos A través de Mercado Libre Los representantes De Sony Por Mercado Libre Y yo De verdad Es que Les doy un consejo Jamás Compren Por esa vía Porque La verdad Es que Se los voy a decir Nosotros tenemos La cámara Porque nos cansamos De poner reclamos Voy a tratar De ponerle por acá Todos los reclamos Que hicimos Incluso nos amenazamos Con que íbamos A hacer un video En Youtube Diciendo que la Sony Nos había estafado Y cuando Le dejamos ese mensaje Ellos si comenzaron A llamar Comenzaron a ponerse En contacto Con nosotros Les dije Que esto iba a llegar A instancias judiciales Porque Porque no era posible Que yo no supiera Absolutamente nada De la cámara Cuando la había apagado Hace un mes Entonces la verdad Es que fue Todo un rollo Pero cuando Les dijimos eso De que íbamos a llegar A instancias judiciales Y toda esta cosa Y que incluso Íbamos a hacer un Video en Youtube Diciendo que La Sony Nos había estafado Inmediatamente Se pusieron En contacto Con nosotros Y la cámara Por eso es que llegó Me llamaron De la Sony Incluso Me llamó Un chico chileno Para decirme Para pedirme disculpas Pero la verdad Es que Si yo Nosotros estábamos Bastante molestos Porque Yo tenía un evento Ayer en Lima Antes de ayer Tenía un evento En Lima Al cual no pude Asistir Esperando La bendita cámara Porque me habían dicho Que la cámara Iba a llegar Y yo no pude Asistir al evento Que tenía previsto En Lima Me habían invitado A un evento Porque pues A ver Esa es otra historia Pero les cuento Estoy escribiendo Un libro Y Y la editorial Con la que He tenido contacto Para publicar El libro Me invitó A un evento Y no pude Asistir A ese evento Por La cámara La verdad Fue todo Un rollo Pero gracias a Dios Ya se resolvió Me molesta un poco Porque dejé De hacer cosas Importantes Que tenía que hacer Como La asistencia A este evento No es justo Que hayamos tenido Que pasar por todo esto Y que ellos Hayan resuelto Porque tuvimos Que amenazarnos Pero bueno Finalmente Aquí estábamos Estoy Súper 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 Feliz De tener la cámara David cuando llegue Pues sé que va a estar Muy feliz también Y nada Estamos ansiosos Por probarla Muchísimas gracias De verdad Se los agradezco Infinitamente Nuevamente Porque Sin ustedes La verdad Es que No hubiésemos podido Lograr comprar Esta Maravillosa Cámara Gracias En nombre En mi nombre Y en nombre también De David Y Nada Nos vemos En un próximo Vídeo Quería contarles esto Espero que el próximo Vídeo sea grabado Con La cámara Chao Los amo